Ya estamos de regreso para la interlínea con Javier Urao y un servidor. Javier, bienvenido, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Regresó, digo, si no es de Singapur. Ya está aquí creo que desde el martes. Ya apareció en un evento con alcaldes y les habló del tema de la seguridad. Les pidió, bueno, pues que todos charmeen conjuntamente, pero les planteó que pronto va a reunirse con ellos para algunos lineamientos específicos. Y bueno, el Estado está hecho un desastre, está incendiado. Digo, todos los días podríamos estar publicando estas recopilaciones. Parece que ya no tiene sentido estar simplemente contando muertos. La situación en los municipios de la zona sur del Estado, en la zona de la Jabajío, los ataques a policías que se han convertido en parte de la normalidad sin que nadie tenga una explicación razonable sobre el tema alcaldes, jefes de seguridad pública, los propios responsables de la seguridad estatal. En medio de todo este panorama, el gran, gran tema político es qué va a hacer Diego Sinue con sus áreas de seguridad. Mi impresión, derivado de los signos que veo, me puedo equivocar, ojalá me equivoque, es que va a ratificar a Carlos Samarripa, probablemente también a Álvaro Cabeza de Vaca, quizás solamente a Samarripa y a Álvaro no, pero también existe la posibilidad de que quede en el mismo grupo la secretaría, como quizás con Luque, el subsecretario Martín Luque. Pero bueno, pase lo que pase, tiene que definir esto en las próximas dos semanas, ¿te gusta? Tres semanas, quizás antes o después en las post-trimerias del día 15 y 16 de septiembre. Y a partir de ahí vamos a ver qué va a definir Diego Sinue como su estrategia, si existe o no existe el famoso golpe de timón, si es un parche, si en realidad quiere entrarle a fondo al tema porque la descomposición de los cuerpos de seguridad está a la vista, las malas condiciones laborales también, la falta de una estrategia definida, no se ve ninguna, la falta de coordinación, de comunicación con las otras instancias, el ejército que está presente en Guanajuato por partida doble, con la brigada militar y con sus batallones normales y la gendarmería, etc. Yo creo que ese es el gran tema, yo creo que nadie está muy expectante del resto de los nombramientos, quizás los constructores estén preocupados por el tema de la obra pública, la ciudadanía no, o turismo, ¿qué va a pasar? De ahí pasamos a intereses sectoriales. La seguridad. Sí, sí, sí. Hoy escuchaba un dato en una entrevista que daba Beatriz Manrique, que por cierto dije, esto es nota, hay que investigarlo, en la noticiera de Antonio Rocha, en línea, decía que este año bajó el Producto Interno Bruto del Estado, en 2018, que está registrando una baja, no entendía si 2007 o 2018, pero bueno, pues ya sería también un impacto del tema de la inseguridad, muy probablemente, o ese sería un factor, ¿no? ¿Cómo estás viendo las cosas? Bueno, yo creo que el pronunciamiento de ayer de Diego Sionante, los alcaldes, pues me parece todavía más desesperanzador en el sentido de cómo ve el gobierno estatal y cómo ve el gobernador que llega el problema de la seguridad. Creo que siguen partiendo sobre lo que nos afecta y lo que nos ha afectado, está fuera de la administración estatal. Es decir, el primer mensaje que él emite a los alcaldes es, déjense de posturas políticas, de diferencias, de partidos, vamos a trabajar por la seguridad y yo me voy a reunir con ustedes. Creo que al final de cuentas es partir de que el problema está en los municipios, tal como lo ha mencionado Miguel Márquez, pero también es parte del discurso del problema está fuera, no dentro. Y creo que es parte de la justificación importante con la cual políticamente se está presionando, yo también lo creo así, no tengo una tesis tan armada como la tuya en tu columna de Mediodía, que partió la semana prácticamente con lo que mencionas sobre la injerencia de Carlos Medina en el tema. Pero sí, evidentemente, que más allá de Carlos Medina y de los propios contratos y las negociaciones que pudiera haber, más allá de la administración estatal, hay presiones para que evidentemente quede Carlos Samarripa, por lo menos Carlos Samarripa, en la Procuraduría de Justicia. Y es un escenario, digamos, preocupante, porque ante la falta de trabajo de los diputados locales, que independientemente de la armonización que ellos buscan tener con el ordenamiento federal sobre la creación de la Fiscalía General, ellos dejaron que el tema se dilatara por mucho tiempo. A mediados del año pasado, lo mencionamos, incluso se polemizó en algún momento con Betis Manrique del Partido Verde, en el sentido de que se dejó aprobar un dictamen que de entrada ya asignaba el pase automático de procuraduría a fiscalía. De procurador, el procurador en turno pasa automáticamente como fiscal. Y que en su primera incursión la Fiscalía no hiciera ninguna convocatoria, ningún proceso. Creo que esa es la parte medular. Por ahí me apareció ya prácticamente un engaño que al principio de este año se mencionara que la discusión iba a versar más bien si Carlos Samarripa, a finales del año, si Carlos Samarripa iba a poder participar o no. El asunto era que hubiera una convocatoria. Sin embargo, se ha dejado pasar el dictamen. Vamos a arribar a una nueva legislatura con el mismo dictamen, sin modificarle absolutamente nada, ningún transitorio. Directamente el que se menciona es la procuraduría. El procurador en funciones asumirá el papel de fiscal inmediatamente, una vez iniciada la Fiscalía. Y el que no se modifique esto y que a la par se esté presionando políticamente para que Diego Sinue ratifique a Samarripa, creo que la jugada está completa. Y esto lo complementaría de ser cierto lo que mencionas tú ya con este ingrediente de que el principal crítico sea prácticamente cooptado con un interés empresarial que es Carlos Medina. Así es. Entonces yo creo que al final esto nos da una muestra de una realidad política que no está nada acorde con la realidad que en las calles estamos viendo, en las calles de Guanajuato, en los caminos rurales, en las comunidades de municipios tan clave para el robo de combustible, para incluso el asentamiento de algunos narco laboratorios. Me impresionó el tema de Guanajuato Capital en la madrugada hoy. Lo que pasa en Guanajuato Capital como en otros municipios donde no había registro de este tipo de delitos. Muy esporádicamente, pero rafallar a un grupo de personas que están reunidas en una carretera, pues que es casi una vía pública, es un libramiento. Sí. Siempre hace muy delicado. Bueno, con respecto a lo que dices, el propio Márquez ya tuvo que aparecer en la discusión ante una pregunta de los medios y decir que él no está presionando a Diego Sinue. Bueno, no podría decir otra cosa. Puede ser una serie de circunstancias. Realmente lo que quedaría en evidencia es que no hay tal golpe de timón, no hay tal estrategia. Simple y sencillamente es continuar una inercia. Y parece que continuar una inercia no nos va a ayudar nada. Y es que la inercia es esa. A ver, ¿qué fue lo que hizo Miguel Márquez cuando se dio la tarea de traer la brigada militar como una de las grandes medidas que él trató de implementar? Eludir su responsabilidad. Eludir su responsabilidad, número uno. Y segundo, inmediatamente fue a los municipios y con una operación política en una reunión que se dividió en dos porque primero se reunió con los alcaldes de Acción Nacional. Primero a ellos los llamó a que pusieran su cooperación dentro, dependiendo de la población que cada municipio tenía. En ese sentido, primero los reúne a ellos y luego con esa mayoría dentro de la reunión con el resto de los alcaldes de partidos de oposición prácticamente los orilla a que acepten todos cooperar. Es decir, al final de cuentas se trata de presionar, de cooptar, de generar alianzas licticias porque normalmente no se puede llamar como una alianza y a los municipios cargarles esa responsabilidad de una decisión de Estado. Y creo que con esa misma lógica es como empieza Diego Sinue y como Diego Sinue comienza el tema. El problema no está en el Estado, el problema está en los municipios, el problema es la federación que no nos apoya y en ese sentido es donde bajo esa lógica hay que mantener a los mismos funcionarios. A veces ni siquiera es necesario que tácitamente y de manera completamente textual Miguel Márquez le presione o lo amenace o etcétera, etcétera para que creje a estos funcionarios. Es la construcción de una lógica de Estado y ahí es donde Samarripa se está viendo de alguna manera beneficiado y creo que malamente porque al final de cuentas él se ha caracterizado en los últimos años por cometer uno de precisamente los agravios que se quieren evitar con la creación de la Fiscalía Autónoma, la despolitización de las procuradurías y es precisamente lo que Carlos Samarripa ha tenido en los últimos años. Le ha jugado mucho en esa parte. Al guardián político del PAN, al guardián policiaco del PAN, ¿no? Sí. Bueno, pues a la espera, a la espera de esta decisión hay quien dice, lo hemos aquí retomado y repetido, frases que se escuchan en ámbitos de opinión pública y relevantes. Parece ser que la única tardanza tiene que ver con la forma en que Diego va a presentar el asunto, a frasearlo, a justificar por qué está diciendo que se queden los mismos funcionarios que les ha estallado en las manos este problema de violencia e inseguridad por una u otra causa, ¿no? Que porque quizás ellos lo sepan, no lo dicen, quizás ni siquiera ellos lo sepan, sería peor aún, ¿no? Bueno, si te parece, vamos a referirnos a las secuelas de la denuncia de las estudiantes de la Universidad de Guanajuato, el tema de violencia de género. Un género. Esta semana ya se dio, el lunes, una reunión entre el rector general de la Universidad Luis Felipe Guerrero Agrippino, las jóvenes que presentaron la denuncia del campus de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, las libres, encabezadas por Verónica Cruz y también algunas maestras de la propia institución. Y bueno, ahí la solución, después de esta reunión, dada a conocer públicamente, el encaminamiento del problema es sacarlo de la instancia de Eugénero, sacarlo de la instancia del Campus León y llevarlo al Consejo General a través de su Comisión de Honor y Justicia. Me parece una respuesta, pues a la altura del tema que es preocupante, ¿no? De que no se ha logrado, no se ha logrado porque no se ha hecho ninguna acción a fondo al respecto, es erradicar el tema del acoso en las aulas, en la universidad, el acoso de docentes a alumnos y que, bueno, pues es algo que cualquier universidad que quiera evolucionar, competir por los primeros lugares a nivel nacional, a nivel latinoamericano, a nivel mundial, tiene que plantearse en estos tiempos. No puede ser algo que se quede ahí ignorado, como parte del paisaje, a lo que no se quiere enfrentar una universidad con un 52% de población femenina. Entonces, ojalá esta decisión tenga consecuencias, empiece a generar una política de cero tolerancia, ¿no? Que sea asumida por toda la institución, ¿no? En todos sus niveles, ahora que es una institución tan grande, tan burocrática, tan centralizada, paradójicamente, habiéndose descentralizado sus campos, es más vertical que nunca, ¿no? Sí, de hecho es la parte importante de todo esto. La verticalidad con la que se toman las decisiones y cómo se sale precisamente a atender este tipo de temas. Yo creo que esa es la gran debilidad que tiene en sí misma la universidad. El ser quizás tan vertical le ha flagelado mucho la estructura, que debería ser mucho más activa, mucho más proactiva. Es decir, que un académico, un catedrático que quiera participar de manera activa, que pueda proponer, que pueda hacer cosas, se vea más liberado, ¿no? Que pueda opinar incluso en medios de comunicación. Yo creo que una parte importante de la vida institucional de una universidad es precisamente la cantidad de buenos pensadores, analistas, críticos, que puedan salir y ejercer su libertad de expresión sin temor a ningún tipo de reclamo o represalia. Creo que es una parte importante. Yo me ponía a pensar en la mañana, por ejemplo, la cantidad de analistas egresados, por ejemplo, de la UNAM, que participan en medios de comunicación. Es importantísima la aportación que ellos hacen a través de esto. Al mismo ITAM, del que se dice mucho que son neoliberales. Bueno, al final de cuentas, es una producción importante de opinadores y que en el tema de género, me parece a mí, se han visto seriamente acotados. Creo que es la parte más interesante. Y cuando acudimos a los catedráticos, nos encontramos con respuestas como las que mostramos hace dos semanas, como la de Octavio Berregón, hablando de pasiones dentro de las aulas, dentro de las relaciones entre alumno y maestro. Creo que es una parte importante. La parte de un género, que es lo que estamos viendo en pantalla, es la información que salió esta semana. La designación de Luz Adriana Llebra del Río. Una catedrática recién incorporada a la Universidad de Guanajuato que es elegida, elegida directamente. Una regresada, creo que no da clases, pero su última incursión fue política. Entró en la parte, parece que, en la parte funcional de la universidad. Tienes razón. Sí, participó como candidata a diputada. Nos comentan del Movimiento Ciudadano que ella también fue... Ella llevó su currículum y atendió una convocatoria que hizo el partido, aparentemente. Y ella fue como se acercó, no ganó su contienda. Se integró a la Universidad de Guanajuato relativamente hace poco. Estábamos hablando de más o menos un lapso de dos meses aproximadamente, poco después de la elección. Y es elegida para cubrir esta cartera. Lo que llama la atención es finalmente que se trate de improvisar para asignar estas carteras. Y es la parte que llama la atención. Yo precisaría dos cosas. Hoy sabemos, tardíamente lo sabemos, que un género se queda sin titular a principios de julio. Exactamente. Y que en ese momento se busca alguien, se encuentra a Luz Adriana Llebra y se le designa. Y bueno, es en agosto cuando estalla esta crisis. Pero sí nos habla de la poca importancia que se le ha venido dando a este espacio, a esta ventanilla. Sí. Que el titular anterior se vaya, pues bueno, indica que no estaba muy a gusto, no estaba muy apoyado, o no había una vocación, un compromiso serio, por la forma en la que también se retira por una beca. Estaba ahí de por mientras, quizás. Y yo creo que la ventanilla de un género requiere la atención de gente con compromiso, con conocimiento, y que va a trabajar muy duro en el tema, y que va a tener además el respaldo de la rectoría general. Ahí está ahí donde yo veo el nexo con lo que mencionábamos al principio, con lo que te mencionaba sobre la libertad de los académicos para poder participar en este tipo de iniciativas, en este tipo de unidades especializadas. ¿No hay académicas en la Universidad de Guanajuato especialistas en estos temas? Por supuesto que las hay. Tan es así que entraron a la discusión de la alerta de género, que entraron precisamente motivadas por la circunstancia que había de feminicidios en Guanajuato. Quizás las especialistas, su función sea otra, sea el análisis teórico, la aportación de herramientas para, por ejemplo, formular los protocolos, la revisión de los protocolos, y el activismo le toque a otro tipo de gente, también capacitadas, también con una presencia, pero yo creo que si hay respaldo institucional, si hay atención desde las altas esferas de la universidad, el asunto camina mejor que si creas la ventanilla por la salida del compromiso y luego hay que rodear la bola, ¿no? No, y cuando tienes una estructura vertical, ¿no? Me regreso también al punto inicial. Cuando tienes una estructura vertical, creas las ventanillas, designas a quien tú crees que es el adecuado para cada ventanilla, y finalmente trabajan bajo tus órdenes, ¿no? Cuando es una universidad que tiene una estructura mucho más amplia, que tiene además campos descentralizados que tienen sus propias autoridades, ¿no? Entonces creo que esa es la parte que quedó exhibida nuevamente en la universidad, que digo, no deja de llamar atención el hecho de que sea la universidad, la máxima casa de estudios de Guanajuato, la que todavía se encuentra la saga en estos temas. Bueno, como reflejo de la sociedad la que forma parte. Tampoco veo muy avanzado al gobierno. Exactamente. A Ibu. En buena medida también lo es. Bien, dejamos aquí el asunto para estar atentos a lo que pasa en las próximas semanas, por lo que es un proceso que dure varias semanas o meses también. La atención a estos casos y a otros casos en general los que se van presentando y de ver el desempeño de la nueva titular de un género. Javier, publicamos hoy esta información, nos dimos a conocer la aceptación de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato a una denuncia presentada por mí en la semana pasada, donde retomamos los reportajes que se trabajaron hace un mes aproximadamente por el equipo de Zona Franca, porque tenía Velázquez que hizo una investigación, yo que contribuía hoy con alguna parte de la redacción y bueno, desde luego el seguimiento de todo el equipo de Zona Franca, sobre la localización de una serie de evidentes irregularidades, hechos inexplicables en el gasto del cuantioso presupuesto de comunicación social del gobierno de Miguel Márquez, que además dio un brinco impresionante en 2017, año previo a las elecciones. No está la información en internet como debiera, en los espacios de transparencia debería ser pública toda, peso a peso, contrato a contrato, cada convenio también, no existe, el porcentaje es bajísimo. Producto de esto se presenta una denuncia en el YASIP para que tomen cartas en el asunto, por lo menos le pidan a la dependencia indicada o las áreas de comunicación de cada Secretaría de Estado que suban su información. Pues sí, información pública, es dinero público, tiene que estar ahí. Pero luego nos damos cuenta de que lo que sí está publicado revela que hay compras de publicidad injustificables, injustificadas e injustificables, a sitios web, postizos, hechizos, todos con las mismas fechas de creación, con convenios de publicidad que les hacen llegar recursos a través de intermediarios, esquemas de empresas fantasmas que ya habíamos trabajado una vez. Y bueno, dijimos, todo esto, ¿qué hacemos con esto? Bueno, ahí está la denuncia periodística, fue, circuló mucho, fue bien recibida, bien recibida en el sentido de que qué bueno que se hagan estos trabajos de investigación para saber qué está pasando, comentada intensamente, profusamente, retomada por nuestros medios. Entonces dijimos, bueno, pues creo que lo que sigue es que la autoridad investigue, y como no lo va a hacer de moto propio, parece que aquí nadie le importa nada, nadie dice, vamos a retomar el caso, de oficio investigarlo. Pues decidimos presentar esta denuncia ante la Auditoría Superior, ha sido recibida, lo cual es un primer paso, indica que se considera que hay elementos para analizarla, todavía no se define si habrá o no una auditoría, será el siguiente paso. Y también lo hicimos del conocimiento del Comité de Participación Ciudadana de la Sistema Estatal Anticorrupción, que hay tiros y tirones, va empezando a funcionar, todavía no se nota mucho su presencia y su impacto en la vida pública de Guanajuato, esperemos que lo hagan en el futuro, es un ente nuevo, un mecanismo nuevo. Y finalmente, en derechos humanos, porque Kenia Velázquez, que batalló mucho con el tema de cómo conseguir la información, considera que hay una vulneración al derecho humano, al derecho a la información pública. Entonces vamos a ver en todas estas instancias qué ocurre, cómo trabajan las instituciones con estos casos, si de verdad les preocupa o si la van a desechar porque creen que no es la forma de investigarlo. En todo caso, lo que queremos provocar es echar a funcionar a las instituciones, que para eso tenemos instituciones, que tienen un presupuesto, que deben funcionar. Y además están hechas para eso. Fíjate que esta denuncia ante la SEC, me gustaría comentarlo, es parte finalmente de una actitud que yo recuerdo quizás la más añeja, recuerdo por ejemplo la de Germán Dehesa, creo que fue de los primeros opinadores, periodistas, columnistas, que después de hacer comentario tras comentario, tras comentario, denunciar, señalar, opinar, evidentemente también en su particular estilo condenar la corrupción de Herubiel Ávila en el Estado de México, hizo la columna y dijo, ¿saben qué? Como no veo que ninguna instancia esté investigando sobre el tema, mañana nos vemos a tales horas en la Procuraduría de Justicia del Estado de México y ahí voy a poner mi denuncia. Entonces él sería la tarea de pasar al siguiente escaño y promover lo que él ya estaba visualizando en su trabajo editorial, pasar a la queja, pasar a la parte activa. No me acordaba. Es uno de los ejemplos que más añejo yo recuerdo. Ahora sí que es un poco esculcando en lo que viene. Pero además ya en los últimos ejemplos que hemos observado ya a nivel nacional es también una parte importante de lo que empieza a ocurrir con los trabajos periodísticos. Mexicanos contra la corrupción creo que es un ejemplo ya fundamental, muy contemporáneo, muy en el momento cuando se hace una investigación periodística de alto calado lo que ocurre es que un equipo legal toma esa investigación periodística y recurre a la queja, a la denuncia. Y es una parte importante. No es una comparación. Es un ejemplo finalmente de lo que el periodista puede hacer finalmente en aras de poder aportar algo más que solamente información. Evidentemente que esto cae en la libertad de acción de todos los periodistas y medios de comunicación. Creo que al final de cuentas lo que se requiere en todo caso es que los periodistas hagan periodismo. Y en este sentido creo que estas quejas están fundadas finalmente en hechos concretos que Kenia Velázquez reportó en su momento las acumuló. Se dio cuenta en el proceso finalmente de excesos, omisiones que quedaron clarísimos y quedaron perfectamente reflejados en la nota informativa. Se pidió, en este caso, las debidas derechos de réplica. Se ofrecieron entrevistas. Se hizo tema al respecto. Se le pidió su opinión al gobernador y desafortunadamente no vimos una reacción activa de las instituciones. Algo que es completamente visible. Porque estamos hablando de disciplina fiscal. Estamos hablando de disciplina fiscal desde cómo se gastó, con qué justificación se realiza, qué tanto se excedió del presupuesto original y finalmente a dónde fue ese dinero. ¿A dónde fueron esos 10 millones de pesos entregados a páginas inexistentes? ¿Cuáles son las razones para contratarlas? ¿Qué tipo de justificaciones hay? En el sector público cualquier tipo de contratación debe tener una justificación y una justificación documentada, por escrito, no porque se me ocurrió a mí y ya, con un procedimiento de asignación. Es que incluso con el marco como está, yo le decía por ahí cuando hablaba con algunos compañeros, digo, miren, más allá de la regulación de la publicidad oficial, estamos ante un caso de despilfarro dispendio de recursos públicos. Es decir, ni siquiera nos metamos a ese debate todavía. Hablando nada más del marco con el que hoy trabajan las instituciones, entregaron 10 millones de pesos a páginas inexistentes. Se excedió, durante un año se excedió al más del doble del presupuesto asignado. Todo eso, al final de cuentas, ya es observable. Entonces, creo que a partir de ahí es como finalmente se defunda esta denuncia, más los agravios que detectó Kenia, que en derechos humanos esperemos tengan alguna especie de eco, al menos para que mejoren estas formas y estas condiciones que están integradas por ley, expedir una información pública clara y expedita. Este personaje que vemos, el comunicador, periodista Enrique Avilés, originario de la Ciudad de México, llegado a Guanajuato primero a la Secretaría de Turismo, posteriormente pasa a la Dirección de Comunicación Social, Coordinación de Comunicación Social. No se gastó en 2016 y 2017 aproximadamente un millón de pesos diarios en este, en gasto publicitario. Publicidad oficial. En publicidad oficial. Un millón diario. Un millón diario, sí. Lo dejamos así, Javier. Muchas, muchas gracias. Bien, si te parece, me gustaría nada más adelantar para los amigos de Zona Franca que empiecen a visitar en este momento la página de Zona Franca. Hemos replicado una investigación del portal, sin embargo, por tal amigo de la Ciudad de México un trabajo de colaboración que hicieron con el noroeste de Sinaloa. Es una historia que me parece debe de llamar muchísimo la atención a lo que está ocurriendo actualmente en el Estado. Hablábamos de seguridad, Arnoldo. Es la historia de Marta Leticia Gallardo Martínez de 44 años de edad quien viajó de Mazatlán donde reside a Irapuato, Guanajuato para identificar y recoger el cuerpo de su esposo que fue asesinado en la ciudad de Salamanca. Ellos buscaban precisamente a su hijo José Manuel Gallardo que fue visto por última vez en 2011. Ellos estaban dentro de este grupo de búsqueda las rastreadoras madres en el norte del país que perdieron a sus hijos que han comenzado a seguir pistas que han comenzado a tener esta labor de acompañamiento pues prácticamente entre ciudadanos se han hecho fuertes y pues el destino los ubicó en Guanajuato y en Guanajuato es donde ahora la señora Marta Leticia pues desaparece cuando ella viene a Guanajuato a identificar y en todo caso recoger el cuerpo de su esposo que fue asesinado en Salamanca. Entonces creo que habla mucho de lo que ocurre actualmente en el estado o sea ella desaparece en Guanajuato. Exactamente cuando viene a Irapuato a recoger e identificar a su esposo que fue asesinado en Salamanca. Es una historia que me parece es de llamar muchísimo la atención porque son circunstancias que pues se podía hablar anteriormente de que algún habitante del centro del país eventualmente desapareciera en estos estados del norte o del noroeste. Ahora ocurre al revés. Entonces creo que es una historia digna de contarse digna de ser replicada y la tenemos en este momento de principal en nuestra página de Zona Franca. Yo creo que son historias que hay que difundir Arnolfo. Creo que es una circunstancia que en el contexto de los foros por la paz y la reconciliación nacional que está promoviendo el gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador pues creo que ya se tienen que poner sobre la mesa. El próximo 4 de octubre es el evento y pues creo que esto ya debe de estar enmarcado dentro de la circunstancia de inseguridad violencia que vivimos en Guanajuato. Como tú dices hace tiempo los guanajuatenses desaparecían en otros estados el caso de los cazadores el caso de los migrantes en Zacatecas y en Tamaulipas hoy están las cosas de notas y hay gente que desaparece aquí también locales también gente de Guanajuato Javier gracias la semana que entra seguiremos sobre estos temas de acuerdo buena tarde terminamos la revista de la una también la interlinea aquí nos vemos el próximo lunes a las 13 horas gracias descansen un buen fin de semana soy Arnoldo Cuellar sigan pendiente de las actualizaciones en el portal zonafranca.mx hasta el lunes gracias